Es un gusto verdadero estar aquí con ustedes y felicitaciones por estar aquí y por estar empezando, empezando algo nuevo, empezando un viaje. Alejandro mencionaba unas palabras de una filósofa, yo les voy a mencionar unas palabras de un hombre que no, no sé si recuerdan de la guerra de las galaxias, pero a mi edad yo recuerdo la primera película, la que acaba de salir, la de antes, donde yo le hice a Luke, le dice, estás tomando el primer paso a un mundo más grande. Bueno, yo empecé en este mismo viaje, hace mucho tiempo, pero igual que ustedes, yo no estudié esto en realidad en la universidad, aunque no le estoy diciendo qué. Pero siempre tenía un gusto como personal por las computadoras y sentía como que ahí había algo como misterioso y muy interesante y muy complejo y por lo que se podía construir cualquier cosa. Y tal vez algunos de ustedes sienten como ese mismo gusto, o lo pueden ver cuando se sienta como que existe todo este mundo por aquí, para descubrir, eso es muy emocionante. Entonces, bueno, eso fue hace mucho tiempo. En mi caso, seguí aprendiendo y aprendiendo, en mucho solo, o sea, hay recursos en internet, hay muchísimos, también con compañeros y amigos que les gustaban, y eso con mucho tiempo y mucho esfuerzo, y estando trabados muchas veces cuando las cosas no salían, no salían, no salían, no salían, y finalmente salían, ¿verdad? Creo que se sonríen, ¿verdad? No es como que se nos prende la cabeza y lo entendemos todos, sino que los máquinas nos tiran un mensaje y a veces no sabemos ni idea de qué es lo que nos está diciendo. ¿Verdad? No sabemos qué dicen. Pero está bien, porque lo importante es, si estamos determinados a llegar a entender, no lo tenemos que entender en cinco minutos, ¿verdad? Nos podemos tomar ese tiempo, pero cuando lo llegamos a entender, acabamos de descubrir un pequeño secreto más, ¿verdad? Y cuando tenemos suficientes de esos secretos, ahí es cuando se nos habla de este otro mundo, ¿verdad? Entonces ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que yo veo que es este, como que es de otro mundo, pero lo que está pasando aquí en Guatemala. Ahorita yo trabajo en una empresa que se llama PayPal, tal vez han escuchado de PayPal. Es una manera de hacer compra, digamos, si uno hace una compra en línea, a veces uno lo ve ahí, digamos, yo puedo pagar con eso, tal vez han hecho mis compras. Bueno, o sea, esto es una historia reciente, pero es real, y así como yo, vemos otras 150 personas en Guatemala, que también trabajamos con la misma empresa. Muchos programadores como yo, y haciendo cosas, creo que lo que nos sentamos a hacer todos los días, los problemas que resolvemos, son los mismos que se están resolviendo en San Francisco, o sea, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar. No estamos atrás de ninguna manera, sino que estamos ahí, como en esa misma conversación, tratando de resolver, todavía nos turbamos con los mismos problemas, a veces no entendemos qué es lo que nos dicen. Y la única diferencia es que ahorita, o sea, llegamos a un punto cuando estamos tratando de resolver, ya las soluciones se vuelven cada vez más difíciles de encontrar, porque ahí es donde está el mundo en este momento, ¿verdad? El mundo está tratando de resolver estos problemas, el mundo está tratando de resolver, digamos, los pagos electrónicos y todo esto que estamos haciendo, eso es muy emocionante, entonces como que, pero no es nada más que una continuación de lo que ustedes están haciendo.